Me llaman el asesino por ahí y dicen me ando abusando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento que se los maté cegado de sentimiento y pasión La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada por Dios, de allá de lo alto si acaso me ven Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuanto la adoré Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego sin ver la ocasión de hallar el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí y dicen me ando abusando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer Música Música Música